El nuevo milenio presentó algunos de los combates de apuesta más importantes en la historia de la lucha libre. Rudos y técnicos, máscaras y cabelleras, todos cayeron de la misma forma. Pero en el año 2000 también vivimos la caída de una gran máscara, la de una leyenda que fue importante en las mejores empresas de este deporte, el llamado hombre-pez, Fishman. En el mes de abril de 1951 nació José Ángel Najera, conocido en el mundo de la lucha libre como Fishman. El futuro ganador de grandes batallas fue uno de los mejores luchadores mexicanos y un gran ídolo para la afición. En su carrera utilizó otros nombres, uno de los más importantes fue Titán, pero un año después de subir al ring cambió su personaje y nombre al de Fishman, un luchador que con un físico imponente parecía más un superhéroe de las historietas. Fishman comenzó su carrera en el norte del país, ganando la experiencia suficiente para llegar a los grandes escenarios, y fue a inicios de la década de los 70s que llegó a la empresa mexicana de lucha libre. El público quedó impresionado con Fishman y su estilo rudo, una rudeza muy diferente a la que se presentaba en la catedral de la lucha libre. En octubre de 1973, Fishman ganó el campeonato nacional de peso welter contra el marqués, convirtiendo este en su primer gran triunfo. Pero esto no fue todo, enfrentó a la leyenda Blue Demon por el campeonato peso welter de la NWA, y en 1976 conquistó su primera máscara importante, la de otro joven luchador llamado el faraón. La popularidad de Fishman lo llevó a estelarizar más eventos y a enfrentar a otros luchadores importantes. En 1977, un año después de ganar la máscara del faraón, conquistó las dos incógnitas más importantes de su vitrina. Fishman llegó a la lucha estelar del magno evento del 44 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre. Sus rivales fueron Sangre Chicana y El Cobarde, un triangular de la muerte en el que solo uno salió con la mano en alto. En la eliminatoria inicial, El Cobarde salvó su incógnita, lo que dejó en la lucha final a Sangre Chicana contra Fishman. Estos dos rudos se entregaron por completo. Era el combate más importante de sus carreras hasta el momento, y al final fue Fishman el que derrotó a su rival. Sangre Chicana se despojó de su máscara. Era Andrés Richardson, el futuro amo del escándalo que se convirtió en uno de los luchadores más importantes de aquella época que no necesitó de una máscara. Una semana después, enfrentó al primer sobreviviente del triangular de la muerte, El Cobarde. El público de la Arena México fue testigo de otro gran combate. Al final, Fishman lo volvió a hacer. Ganó una vez más y ahora la máscara del cobarde, que reveló la identidad de Miguel Ángel Delgado Reyes. En solo una semana, Fishman ganó las dos máscaras más importantes de su carrera. Fishman llegó a la UWA en el Toreo de Cuatro Caminos. Enfrentó a los mejores luchadores de la época como el Villano Tercero, el Solitario, el Perro Aguayo y muchos otros. También hizo equipo con las grandes estrellas de este deporte. Incluso formó una agrupación con su propio rival, el Perro Aguayo, y con la máxima figura del Toreo de Cuatro Caminos, Canek. Ellos fueron conocidos como los Compadres del Diablo. Fishman viajó a la New Japan Pro Wrestling. También se presentó en Estados Unidos con la World Class Championship Wrestling. Estuvo en la lucha final del Solitario. Conquistó otros campeonatos como el semi-completo de la UWA en cuatro ocasiones, y el semi-completo de la WWF. También viajó a Tijuana y ganó la máscara del ídolo más importante de la ciudad, Rey Misterio. Y cuando la UWA empezó a perder audiencia, Fishman se presentó en AAA, reviviendo su rivalidad contra el Perro Aguayo. Incluso hubo retos de apuesta, pero nunca llegaron a nada. En 1999, durante sus últimos días en el ring, el hombre pez viajó a Ciudad Juárez, donde enfrentó a otro ídolo local, Cinta de Oro. Ellos tuvieron una lucha de apuesta y Fishman lo hizo rendir. Conquistó una última máscara en su carrera. El látigo lagunero fue un ídolo. Un luchador que conquistó todo lo que pudo. Uno con una vitrina de logros gigantesca. A sus 50 años ya no tenía nada que demostrar. Era uno de los mejores en la historia de este deporte. Pero una decisión de último momento cambió su carrera. En el año 2000 se creó la Global Wrestling All-Stars. Una empresa que quería regresar este deporte a sus raíces. Con la presentación de jóvenes talentos, luchadores internacionales e ídolos de la lucha libre. Fishman era una de sus cartas fuertes. A pesar de sus 50 años, su nombre y máscara todavía tenían fuerza en la cartelera. Por lo tanto, la Global Wrestling All-Stars presentó un evento gigantesco en pague por ver desde el Palacio de los Deportes. Y en la lucha estelar se enfrentaron La Parca, ahora conocido como El Aparc, Shu el Guerrero, Máscara Sagrada y Fishman. Un cuadrangular con cuatro grandes máscaras en juego. Al ser una empresa nueva, sin promoción o reconocimiento. Y al presentar una lucha de apuestas sin antecedentes, el público no se interesó en el evento. El Palacio de los Deportes, con capacidad para 20.000 personas, registró la entrada de algunos cientos de aficionados. Muy pocos para un lugar tan majestuoso. Aún con todo esto en su contra, el evento continuó. Y la gran lucha estelar de apuesta comenzó. Fishman fue considerado el hombre de la experiencia. El que quitó las máscaras más importantes entre los contendientes de la lucha. La Parca era otro de los favoritos por su gran popularidad. Máscara Sagrada todavía era recordado por sus días en AAA. Y Shu el Guerrero era considerado el eslabón débil del cuadrangular. El combate fue muy parejo. Todos demostraron su conocimiento y aplicaron sus mejores castigos. Era una de las luchas más importantes de su carrera. Durante el encuentro se rompieron sus máscaras. La división de bandos dejó de existir. Todos sacaron su rudeza. Ninguno quería perder. Shu el Guerrero golpeó al referee por equivocación. Esto lo aprovechó Fishman para aplicar un foul a Máscara Sagrada. Shu el Guerrero le dijo a Fishman que cubriera el Tigre Blanco. Y de esa manera se convirtió en el primer eliminado. Los rudos hicieron equipo contra la Parca. Le aplicaron castigos recios. La huesuda estaba en desventaja. Pero eso no fue suficiente para doblegar su espíritu. La Parca se levantó, batalló contra sus dos rivales. Y al final consiguió la cuenta de tres sobre la leyenda viviente Fishman. La Parca salvó su Máscara. Automáticamente Shu el Guerrero también salió del combate. Esto se había terminado para ellos. Aunque siguieron con su pelea en el ring. Sin embargo, una vez que se retiraron del cuadrilátero. Dejaron a los finalistas. A los dos luchadores que apostaron su incógnita. Máscara Sagrada y Fishman. Fishman golpeó brutalmente a Máscara Sagrada. Demostró su rudeza. Rompió su Máscara. Y lo humilló al convertir el atuendo blanco de su rival. En uno rojo por la sangre. Máscara Sagrada parecía perdido. Pero cuando nadie lo imaginó. Regresó a la lucha. Recuperó un poco de energía. Y voló entre segunda y tercera contra Fishman. Esta fue una verdadera guerra. Ninguno tenía la ventaja. Solo trataban de sobrevivir a la batalla. En los minutos finales. La lucha regresó a sus raíces. A la técnica. Al llaveo y contra llaveo. Máscara Sagrada estuvo cerca de rendirse ante una llave. Fishman sufrió lo mismo con una cavernaria aplicada por su oponente. La lucha fue muy cansada. Pero ninguno quería tirar la toalla. Todo estaba en juego. Fishman estaba listo para acabar con la lucha. Pero Máscara Sagrada cambió su castigo. Se zafó. Aprovechó y aplicó una figura 4. Fishman estaba cansado. Sus piernas ya no respondían. El dolor era gigantesco. Por varios segundos trató de resistirlo. Pero ya no había vuelta atrás. Fishman sabía que esto había terminado. Se acabó. Se acabó. Pierde la máscara Fishman. 20 años de trayectoria. El confeti voló sobre el ring. El referee levantó la mano de Máscara Sagrada. El combate sangriento, técnico y emocionante había terminado. Fishman perdió. Con 50 años de edad y una carrera luchística de más de 25 años, Fishman se desató su máscara. Su hijo estaba presente. Vivió el momento histórico que finalizó con la carrera de su padre. Fishman reconoció a Máscara Sagrada como un gran luchador. El tigre blanco hizo lo mismo. Los dos demostraron el respeto que tenían. Pero al final se reveló la identidad de José Najera. La persona que dio vida a Fishman. La lucha fue histórica por las mejores y peores razones. Pero es uno de los combates de apuesta más grandes en la historia de México. Fishman tenía 50 años. Era una leyenda viviente. Uno de los mejores de su época que quería vivir un gran escenario por última vez en su carrera. A pesar de perder su máscara, Fishman tuvo algunas luchas más junto a sus hijos y a otras leyendas. Además, viajó a Japón para enfrentar a sus rivales del pasado. Lamentablemente, Fishman falleció en el mes de abril del año 2017. Pero su nombre sigue en lo alto de la lucha libre. Pues un combate de apuesta no define su carrera llena de logros. Pocos luchadores tienen una vitrina tan majestuosa como la del hombre pez. Un luchador que conquistó todo lo que pudo en este deporte. El gran titán que se convirtió en ídolo y después en leyenda. Fishman.